3, 2, 1 Empezó en 2002 Mi padre fue y no regresó Mi madre estaba muy triste por su ausencia No puedo aguantar porque tenía Ceres o si no teníamos ni un peso Yo no voy a vivir así Mi mente estaba en puro billete Estaba que en un restaurante Limpiando a los baños Dinero es dinero pero es cabrón Si no ganas ni mucho Caminé a casa después del trabajo Muy cansado Un hombre en su auto Estaba bien muerto Con vacas de droga Los llevé y los vendí El dinero erró sin problema La pobreza se fue para nosotros Gracias mis sacuditas Conecté con mucha gente De Surcentral y pa' Finex Contrate a mis amigos Pa' que trabajen conmigo Tengo paquetes de mota Tengo paquetes de mota Y paquetes de la abuerita Los mandé pa' Puerto Rico Los mandé pa' Puerto Rico Y Chicago Y Las Vegas Todo en muy tranquilón Con ese gallo en mi mano Veinte mil cada semana Pero yo quería más dinero Y todo yo miré Un morro en su carro nuevo Con dinero Esperé la oportunidad correcta De atraparlo Yo saqué mi pistola Y robé todo Lo que tenía Yo, yo, boy Just fucking rob me The one with the Gucci's Foo Recibi un paquete Con una carta En la tarde Me sorprendió Recibi un paquete A esta hora La tarjeta Decía que Nunca verías Haberme robado Lo abrí No podía Creer lo que Estaba viendo Era la cabeza De mi pobre madre En la caca Me puse de rodillas Y comencé A llorar por mi madre Estaba tan culpable Que no tenía Ni palabras Yo fui hasta Mero norte Pa' buscarlo Tirar balazos Pero se me Fue la suerte Me mataron La vida es mala No pediera No pediera No pediera ¡No ocivete! Y Yo lotta Gracias.